Mientras en el Albacete Balompié nuestros jugadores aparentan mucha tranquilidad, en los aficionados parece que la paciencia ha llegado al límite. Nada que pinta muy mal, muy mal, muy mal. Tiene peor pinta que el año pasado. El año pasado se jugaba algo, íbamos de menos a más y este año es todo lo contrario. Lo veo jodida, lo veo muy mal la situación esta. Y lo que me extraña es que sabiendo que ya van dos años seguidos de los mismos fracasos de regalos en portería y que el señor este por su cabezonería no quiera cambiar nada. Pues la situación la veo muy chunga, muy chunga. Esto no lleva buen camino por lo que se está viendo, un partido detrás de otro, todos los días, todas las semanas la misma canción. Está complicada pero creo que se va a salir. Creo que el entrenador es idóneo para esta situación. Algunos esperan a que la directiva tome cartas en el asunto en esta situación en forma de destitución. Yo creo que sí. Estado no tiene ni puta idea. Por un cambio en el banquillo por lo menos sería un cambio de ideas, porque yo con estas ideas yo creo que sí. Aunque otros opinan que la destitución del míster no es la solución. Yo que sé, ahora es muy tarde. Antes a lo mejor sí, pero ahora yo lo veo muy tarde porque ahora el que venga, ¿qué me dices? Pues el que mejor conoce al equipo es el que está. Yo creo que no, en esta situación. Conozco al entrenador que viene de otros equipos gallegos y creo que es un entrenador para esta categoría y para este tipo de situación. Puestos a buscar y proponer soluciones también hemos preguntado. Y si de usted dependiera, ¿qué medidas tomaría? Hombre, el equipo entero no se puede cambiar. Pues ahora mismo un cambio es cambiar al entrenador. Aunque no sea partidario de eso. Pues cambiar al míster. Directamente. Yo lo que estoy echando de menos toda la temporada, bueno, esta y la pasada, es que no se ha jugado un partido todas las semanas por lo menos. Un partido de preparación. Con el tercera, con alguno de algún barrio, yo que sé, un partido a la semana por lo menos. Yo creo que, bueno, si se puede fichar en un futuro saliendo de esta situación, creo que sería fichar nuevos jugadores, ¿no? Para tener más recambios y competir un poco mejor. Opiniones para todos los gustos y de todos los colores.